En el cielo hay mil estrellas, solo quiero que tú lo sepas, solo quiero que tú lo sepas. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento, voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento, para poder buscar lo que no encuentro. Mira como suena el mar, desde mi balcón lo puedo escuchar. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. No puedo comparar con el brillo de tu pelo, lo comparo niña con tu pelo negro. Y a sus orillas, López y yo, vienen y van, todo tu amor, que se fue y marcito. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. Mira como suena el mar, desde mi balcón lo puedo escuchar. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron. Y este mar posee de un volcán, sus aguas cristalinas mezclaron.